¡Aaaaaaah! Vivo escondido detrás de la mierda que un día yo mismo creé Creo, destruyo, manejo a mi antojo y mi mano apenas se ve Llegar un día en que me iré, un día después acabaré, muriendo muero Los hijos de todos los gobiernos, ellos me obedecen a mi Tengo la armada para protegerme, no saben que yo estoy aquí Llegar un día en que me iré, un día después acabaré, muriéndome Todos los bienes son míos, no tuyos, no hay nada que vuelvas a hacer Vete o escapa, me importa una mierda, cuando quieras te encontraré Llegar un día en que me iré, un día después acabaré, muriéndome